Hey, 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 hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí me gané un nuevo video para el canal y hoy, hoy chicos, este es mi Pokémon Joven Adventures, episodio número 18, chicos, hemos de continuar a plazamos en el episodio pasado. No, sin antes, a ver, quiero contarles chicos que intenté empezar el episodio, se los prometo, pero había, había, ocurrió un problema, chicos. ¿Qué problema ocurrió? Bueno, simplemente ocurrió de que parecía que, o sea, daba la sensación de que se había perdido en lo guardado en el juego. ¿Cómo así me gané? Exactamente como lo estás escuchando, chicos. Literalmente, todo el progreso que habíamos hecho no aparecía. Y entonces, ¿sabes lo que hice? ¿Sabes lo que hice? Literalmente, apagué y prendí el emulador. Literal, o sea, lo cerré y lo volví a abrir, y de repente, por arte de magia, sí lo pude leer. No sé qué pasó, no sé qué sucedió, no sé qué ha acontecido, pero bueno, yo estoy feliz de lo que ha pasado ahorita mismo. ¿Qué es? ¿Qué es? Que podemos, o sea, que recuperamos nuestra, perdón, que recuperamos lo nuestro, pues, simplemente eso. Bueno, ya hablamos con estas personas de por acá, vale, perfecto, en el episodio y, ah, mira, por si, ay, mira, aquí están las bicis. Ni siquiera me había dado cuenta, por Dios. Capaz, capaz alguien ya en los comentarios me dijo, mira, Megarin, en esta ciudad vas a poder sacar las bicis. Es que ya me lo vuelo, me lo vuelo, y si nadie me lo dijo, bueno, voy a quedar mal, pero bueno, en fin, solo será algo entre tú y yo. Yo sé que como tú me caes bien y yo te caigo bien, no vas a decirle a nadie sobre este pequeño momento incómodo de nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, perfecto, excelente. Ya, espérate, ni siquiera dije, ok, lo que pensaba, no sé si lo dije ya, mi cerebro acaba de resetearse ahorita mismo. No sé si lo dije, pero yo creo que alguien ya me ha comentado sobre las bicicletas. No lo he leído todavía porque todavía no existe ese comentario para el momento en el que estoy grabando este video. Va a haber muchas veces en las cuales ustedes me digan algo y de repente, ¿qué dijo? Dios mío, desde Villarraíz, caminando, no puede ser, no puede ser, toma, ahora mismo lo tengo. Una bici último modelo que me ha llegado esta mañana, seguro que te gustará. Mega obtuvo bici. Ah, vale, perfecto. A la madre, ¿será que nos preguntó si veníamos literalmente desde Villarraíz caminando? Y nosotros dijimos sí. Mega puso bici carrera en el bolsillo de estos claves. Me alegro de que te guste. Vale, perfecto. Ah, muchas gracias, chicos, muchas gracias. Bueno, en fin, lo que creía era que alguien me había dicho de que aquí podía desbloquear las bicis, o por lo menos obtenerlas, o yo qué sé. ¿Has visto la tienda de bicis? El dueño es un señor muy amable. Sí, literalmente me regaló una bici. Último modelo. Aunque estés montando en bici, los Pokémon te atacarán. Así es, obviamente. Pero tranquilo, yo los atropello. ¿Qué? ¿Cómo así? Bueno, en fin, vamos a hablar con esta. Ese tío de fondo tiene unas pintas muy raras. Yo no voy a hablar con él. No, mentira. Estoy viciadísimo el casino. Bueno, en fin, te vas a quedar pobre, amigo. Cuando llegué al casino, llegué ilusionadísimo. Cuando salí, me había gastado toda la paga y no logré ningún premio. Bueno, es verdad. Una locura. Erico suele irse mucho de viaje. En el último de ellos capturó un Wooper. Me pregunto cómo estará ahora. Ah, bueno, no sé. Me imagino que bien. Erico es el de tipo eléctrico. ¿Será ese? Es que ya ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo qué tipo de entrenador era este. A ver, un chico con unos ropajes rojos pasó por aquí hace nada. Parecía bastante fuerte. Eso sí. Bueno, ni idea de cuál será el líder del equipo Magma, quizás. Mira, aquí podemos capturar un nuevo Pokémon de ruta. A falta de un barco, con tu Pokémon podrás atravesar ríos y mares si haces sur. Bueno, pues nada, vamos a ver tú. ¿Qué quieres? ¿Quieres pelear? Vamos a pelear. No pasa nada. El aroma de las flores limpia el cuerpo y alma. Y el alma la envenena. Bueno, en fin. No sé, no sé por qué dije eso, pero está bien. Aromachica Rosé quiere combatir. Aromachica Rosé envió a Nus... ¿Cómo es que se llama? Nusleaf. Este Pokémon creo que es de tipo planta... Perdón, que planta eléctrico, imagínate. Planta siniestro. También me dijo... Me dijeron... Me dijo Leonidas... Oye, la verdad, ando un poquito eléctrico ahorita, chicos. No te voy a mentir. Leonidas me dijo que... Qué bueno, que el líder del gimnasio está al nivel 35, ¿ok? Vamos a intentar no llegar hasta ese nivel. O sea, quedarnos hasta el nivel 35 como máximo. Vamos a intentarlo, chicos, sí. Sí, bueno, si llega a aparecer la situación de que por alguna razón lo sobrepasamos, no pasa nada. Pero igualmente intentaremos no sobrepasarlo, ¿vale? Perfecto, un rayo confuso. Tres doritos después. Miren, chicos, vamos a alebrear hasta el nivel 40. Sí. Bueno, en fin, hasta no sé. Yo me conozco. Pero, 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 como me conozco, intento decirlo en voz alta porque sé que cuando digo algo en voz alta siempre intento cumplirlo. Entonces, bueno, en fin, vamos ahora a... A Pokémones. Y vamos a ir con Tosicastro, si les parece, ¿verdad? Yo creo que es una buena idea. Ah, bueno, también Gametos podría ser interesante. Inclusive Jasmine podría ser mucho mejor porque es de tipo bicho también. Y puede contra los movimientos de tipo siniestro. Y de paso también puede contra los movimientos de tipo planta. Y como tenemos corte, literalmente lo aniquilaremos. Y de paso, como está confundido, no me interesa que hagas desarrollo, la verdad. Miércoles el ataque subió por dos. Me cago en todo. Bueno, vamos a utilizar un corte y lo vamos a enviar para el suelo. Perfecto, y Rijillo, excelente. Ganamos un montón de experiencia. Ah, ok, esa no me la esperaba. De esas no me la sabía. Ay, a la madre, se me olvidó. Bueno, en fin, se me olvidó leer. Se me olvidó leer, chicos. Ah, bueno, pues nada, aniquilamos a Roselia con un ataque de ala. Yo supongo que con un ataque de ala vamos a poder aniquilar la fácil y sencillo para toda la familia, ¿no? Perfecto, ahora sí. Vi que tiene otro Pokémon. Ahora sí voy a estar pendiente para leer. A ver, suéltame ese Pokémon. Ajá, nivel 30. Creo que Ovejita va a evolucionar. Ojito, cuidado. Jasmine ganó 912 Poké de dólares. Esto, dólares, no, experiencia. Bueno, Jasmine subió nivel 31. Podría quizás evolucionar. Cuidado. Bien, perfecto. Gameto subió nivel 31. Podría quizás evolucionar. Bueno, Gameto creo que ya no evoluciona. Este, quiere aprender relajo. ¿Qué es lo que hace relajo? No sé, no tengo ni la más bien idea, pero vamos a verlo. El usuario se relaja y cura la mitad. Oh, es como respiro. ¿Y por qué se llama relajo? No debería llamarse respiro. La mitad de, y cura la mitad de los puntos de salud. Es interesante, la verdad. ¿Será, será, será o no será? ¿Será o no será que lo, uff? Tengo miedo, chicos, tengo miedo. Es que tenemos desarme, tenemos oja aguda, tenemos danza pluma que baja el ataque. Ay, Dios santo. Creo que relajo no va a ser una de nuestros set de movimientos, la verdad. O sea, me da cosa. Pero es que relajo. O sea, es bueno, pero es como, brother, prefiero bajar el ataque que curarme con relajo. Pero curarme yo mismo con movimientos es bueno también. Es como, wow, 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 wow. O sea, parezco un perro, de verdad. Bien, perfecto. ¿Será que me quito desarme? Me da cosa, me da cosa quitarme desarme. Me siento triste por quitarme desarme. No quiero quitarme desarme. Y oja aguda, menos. No me quiero quitar oja aguda, no soy bruto. ¿Por qué? ¿Por qué no soy bruto? Bueno, por el simple hecho de que, bueno, este, en fin, no sé. Ay, no sé ni idea, chicos. Mira, no me voy a poner relajo. No me voy a poner relajo. Sí. No, no me lo voy a poner. No me lo voy a poner. Nada. No aprende. Sí, no aprende relajo. Mucha gente me debe estar diciéndome, Gary, no es una mala idea. Y capaz tengan razón, es cierto. Cualquier cosa me lo confirman y si me dicen que es una mala idea, bueno, intentaremos recuperar después ese movimiento. Ojalá que se pueda. Bueno, en fin, derrotamos a la Aromachica Rose. Huele a derrota. Claro que sí. Esa eres tú. Vale, pero... Oh, sí, nena. Ovejita está evolucionando. Es que la conozco. Conozco la evolución de Anfaros. O sea, la Anfaros es tremendo Pokémon, literalmente. Me parece un Pokémon fabuloso. Este tiene buena defensa, buen ataque, buen ataque especial. Oye, creo que es más de ataque especial que ataque físico. No estoy todo seguro. La verdad, tendría que haberlo visto con anterioridad. Pero bueno, es que no le paro mucha bola, literalmente. Bueno, ovejita evolucionando a Anfaros e intenta pender el puño trueno. Me cago en todo. What the fuck? Brother, amigo, amiga. Creo que es hora de quitarle derribo y enseñarle puño trueno. Literalmente, 75 de potencia. Es una locura. Brother, voy a quitarte derribo porque tú no tienes cara de usar esas cosas de pendejo. Vale, perfecto. Excelente. Quitamos derribo y utilizamos puño trueno. Bueno, vale, excelente. Bien, ahora vamos a ver en qué destaca Anfaros o ovejita. Si en ataque, si en ataque especial o en ambas. A ver, ataque... El ataque no es tan bueno. El ataque físico no es tan bueno. Mira, 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 mira tú. Qué sorpresita, ¿no? Bueno, pues nada, 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 nada. No pasa nada, chicos. Vamos a utilizar un dash voltios y listo. Igualmente el derribo es como que... Está bien. Pero bueno, por lo menos el ataque este... Ok, vale. Vamos a enfrentarnos a este pescador. No, primero a este carajito que me da miedo. Me da miedo. Rock para el alma. Vale, perfecto. Vamos a ver. Rock para el alma que le envenena. Excelente. A ver, ¿qué quieres tú? Un Magnemite. Me cago en todo, bro. A ver, qué cosas tan crazies, ¿no? Bueno, pues nada, chicos. Nosotros vamos a utilizar un rayo confuso. Claro que sí. Para confundirlo un poquito. Vale, perfecto. Magnemite. Serio, sí, mi hijo. Me encanta que este guía era así mismo. Perfecto. Tengo miedo. Simplemente temo por la vida de Tos y Castro. Literalmente. Vamos a dar cuenta. De defensa especial tienes. Bueno, no tienes mala defensa especial, según yo. Según yo, no tienes mala defensa especial. Capaz ahorita Magnemite tiene 70 de ataque especial y me parte la madre. Pero espero que se golpea a sí mismo. Usa un datrueno literalmente para paralizarnos. Me cago en todo. Pero bueno, Tos y Castro se paralizó. No pasa nada porque ahorita vamos a hacer un desquite, ¿verdad? Dejó de estar confuso y usted impactura no vale. Perfecto. Nos pega. Tos y Castro, por favor, haz un desquite. Haz un desquite. No se puede mover por el medio de la parálisis. Me cago en toda tu pinche más. Bueno, finusa, chipa. Cuidado. Cuidado, Tos y Castro. Cuidado, Tos y Castro. Vale, perfecto. No se puede mover por la parálisis. Me cago en ti. Ok, bombas tónicas. Creo recordar que ataca a lo que venía siendo. Ah, ya se me olvidó. Bueno, en fin, vamos a utilizar rugido. No, nos peguen con el impactural. Me cago en todo. A ver, a ver, a ver. Lodred fue arrastrado. Vale, pues nada. Nos curamos un poquito. Vale, excelente. Tengo miedo, literal. Tengo miedo, chicos. Vamos a utilizar mordisco. Lodred usa huyido. ¿Qué hace? Ahí se sube el ataque. Me cago en todo. Nosotros nos curamos un poquito con mordisco. Usa el boroto. Me cago en todo. Mordisco y para su casa. Vale, perfecto. Excelente. Dios santo, me asusté. Tos y Castro ganó tanto. Gametos ganó tanto. Ana ganó tanto. Vale, perfecto. Grimer ganó tanto. Va a sacar a Magnemite. Ok, bueno. Pues nada. Nosotros vamos a sacar a Grimer. Es que Grimer no tiene nada. ¡Ah! Tenemos bofetón lodo. Bueno, bueno, bueno. Parece ser que Grimer podría ser la salvación del loque. No, bueno, mentira. La salvación del loque tampoco así. Pero vamos a ver. Bofetón lodo, por favor. Estoy tomándome esto muy a la ligera, brother. Y esto es... Esto es... Ok. Esto es feo. Esto es feo. Vale, perfecto. Menos mal, lo logramos enviar. Pero yo ahora te imaginas que me saco un magnesón. Me cago en todo, literal. Me cago en todo si me llega a sacar un magnesón. A ver, a ver, a ver. Cuidado, 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 cuidado. Tos y Castro ganó tanto. Ana ganó tanto. Grimer ganó tanto. Vale, perfecto. Guitarrita enviará a L-Kit. Bueno. Electromotor. Tampoco es que... Me apasiona mucho ese movimiento. Pero bueno, vamos a mantener a Grimer porque Ovejita solo sabe movimientos de tipo eléctrico. Entonces, bueno. En fin, vamos a utilizar este bofetón lodo. Usa Onda Trueno. Hijo de su mamá. Hijo de perra, de verdad. Por 10.000. Le bajamos la precisión, por lo menos. Eso es bueno. Pantalla luz. Bueno, no pasa nada. Usa Impact Trueno. Ah, bueno, no pasa nada porque falló. Onda Voltio. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Pero cuidado, 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 cuidado. Vale, perfecto. Le bajamos la precisión. Eso es bueno. Uy, 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 uy. Brother. La precisión de L-Kit bajó. Vale, perfecto. Vamos a sacar Ovejita. Claro que es Iska. Vale, perfecto. Usa Puño Trueno. Eso es poco eficaz. Vale, gracias, gracias. Gracias, gracias. Eso es. Me encanta paralizar a L-Kit. Vale, vamos a utilizar un Rayo Confuso. Vale, perfecto. Excelente. Me encanta tenerlo confundido. Vamos a ver que se llega a sí mismo. Excelente. A ver si podemos utilizar un Onda Voltio. Onda Voltio. Oh, sí, le podemos pegar, nena. Me encanta. Bueno, me gusta más el Onda Voltio que... Oh, Dios santo. Aunque no sea muy eficaz, me encanta el daño que somos capaces de hacer. De paso está confundido. De paso está paralizado. Por eso me encanta, Ovejita. O sea, literalmente lo paralizaste y lo confundiste que sí en el mismo turno casi, ¿no? Pero bueno, en fin. 328 puntos de experiencia. Literalmente una locura, la verdad. Una locura. Me voy, me voy de aquí. Dios santo. Pero esta batalla estuvo... O sea, estuvo cool. O sea, la disfruté. Y la verdad, sentí un poquito de miedo. Sentía miedo, literalmente. No te voy a meter. Este, bueno, en fin. Siempre que me voy a luchar contra un pescador, me gusta estar al 100% en cuanto a la vida de Ovejita y a los movimientos. Vamos a ver. He madrugado un montón para venir a pescar. Es que no sé, brother. Literalmente un pescador y los Yarados se llevan muy bien. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Tiene solo un Pokémon y saca un Carvajana, que es de tipo Agua Siniestro. Ese Pokémon pega duro. Hay que tener mucho cuidado con ese señor. Entonces, bueno, vamos a utilizar nosotros una Onda Voltio. Es un ataque rápido e ineludible, según las descripciones que he leído por ahí. Y lo matamos de una sola vez. Perfecto, excelente. No lo dejamos utilizar ni siquiera a Quayette, imagínate. Pero bueno, en fin. No sé si tiene prioridad de ataque esa Onda Voltio. Pero bueno, en fin. Sé que hacemos algo de daño. Vale, perfecto. Entonces si Castro ganó tanto, Teto ganó tanto. Ganó tanto, ganó tanto. Perfecto, perfecto. Dame, dame, dame toda esa experiencia. Perfecto. Excelente. ¿Qué es esta vaina? Ruta 118 Malvalona. Mira, no podemos capturar Pokémon ahora que lo pienso. Bueno, sí podemos utilizando la caña de pescar. Pero es que la verdad es que no quiero utilizar la caña de pescar. Quiero utilizar Surf, chicos. No tenemos ningún Pokémon de tipo... Ah, no, sí. Perdón. Perdón, se me había olvidado. Se me había olvidado Leonidas. Sí tenemos Pokémon de tipo Agua. Upsis. Pero bueno, bueno, Leonidas no me gustaría que aprendiera Surf porque es más físico que otra cosa. Tío de Blasco. Es gracias a los Pokémon que Blasco se está volviendo tan fuerte. Estoy seguro. Ok, vale. Pues nada, está bien. Oye, a la madre. 14 minutos. No te lo puedo creer. Va, tío. Porfa, porfa. Me he entrenado mucho para luchar contra el líder. Porfa, tío. Porfa. Venga, Blasco. ¿No crees que te estás imponiendo un ritmo demasiado fuerte? Has llegado a hacer nada. No me estoy forzando. Ralse y yo somos invencibles. Oh, hola, Mega. Me he vuelto muy, muy fuerte desde la última vez. ¿Quieres combatir contra mí? No. Si no combate conmigo, mi tío no podrá comprobar los fuertes que me he vuelto. Bueno, pues nada. A ver. ¿Qué tendrá al inicio? ¿Tendrá Ralse? Este, si tiene al Ralse, entonces yo quisiera sacar a Gametos y hacerle un desarme. Literalmente. Si tiene al Ralse, sacamos a Gametos y estamos listos. Mega, porfa, combate conmigo. Sí, va. Vamos a combatir contra Blasco. Oye, excelente. Mira, parece que no, pero estamos haciendo un montón de cosas actualmente. Estamos luchando contra diferentes tipos de entrenadores. Luchamos contra Blasco. Vamos a un ritmo que yo consideraría pasito a pasito, pero sano. ¿Sabes? De una forma sana. Joven Blasco quiere combatir. Joven Blasco envió a Ralse. Vale, perfecto. Ah, bueno, pues nada. Salió perfecto. Perfecto, dirigido. Ha, Ralse. Creo que es de tipo cíclico Hada también. Entonces, bueno. Ah, pues nada, chicos. Este, quiero recordarles también que tengo un TikTok. Y bueno, ahí literalmente me podrían hacer preguntas y yo puedo hacerles videos así sencillos, así sin tanta edición. Este, puede ser de Pokémon, puede ser como estamos en este video. Estoy buscando ahorita mismo, mientras les hablo, este, información sobre Ralse. Porque la verdad me siento un poquito amenazado. Es un Pokémon de tipo psíquico y Hada. Espero que el Hada no tenga nada que ver contra el tipo siniestro. Pero bueno, en fin, hacemos un desarme. Oye, me encanta. Perfecto para su casa. O sea, no sé por qué me sentía amenazado, literalmente. Yasmin ganó tanto, Toxicastro ganó tanto, Ovejita ganó tanto y Ana ganó tanto. Bueno, chicos, sí, tengo cuenta de TikTok, tengo cuenta de Facebook, tengo cuenta de Instagram, tengo cuenta de Twitter y tengo cuenta de Threads. Literalmente, Threads no creo que lo usa nadie. Pero bueno, en fin, yo sí lo uso. Entonces, bueno, ahí subo Reels, TikToks, Shorts, como quieran llamarle. Son todos los mismos. Y bueno, donde suelo hacer contenido un poquito más diferente, podría ser tanto en Instagram como en TikTok. En Instagram pongo a veces historias únicas que no publico en ninguna otra red social. Y en TikTok lo que hago es, podría ser responder preguntas de gente que me haga por medio de videos de TikToks. Y bueno, literalmente eso, chicos. Ahora bien, vamos a mantenernos con Gametos porque vamos a estar contra Corpish, que es un Pokémon de tipo agua. Entonces, ¿con qué lo vamos a aniquilar? Con la querida hoja aguda. Eso es fabuloso. En los movimientos que debería saber José, que en paz descanse, el de esta serie. O sea, nuestro trico, se lo sabe Gametos, literalmente. Una hoja aguda y la enviamos para su casa. ¡Tah! 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 Perfecto! Solo enviaba para su casita de una forma fácil y sencilla y para toda la familia. Corpish se va para su casa y Gametos sube hasta el nivel 32. Perfecto. Y yo también. Yami gana 666 puntos de experiencia. Y Tocicastor gana 666 puntos de experiencia. ¡Excelente! Mira, Ovejita también y Ana también. Ya, pues, quiero ver cuál es el siguiente Pokémon. Por esa razón a veces no leo el siguiente Pokémon porque me ponen demasiado texto. Demasiado texto, brother. A ver, Chirrido. ¡Ajá! Alarido que reduce mucho la defensa del rival. Interesante. Interesante. Quizás Chirrido sea mejor que Anulación. Aunque, aunque viene cierto, viene cierto que Grimer es de ataque especial. Si no me equivoco. Entonces, pues, me siento un poquito como que sí, pero no. ¿Sabes? Es como que, brother, no tiene sentido. En un combate uno contra uno no tendría mucho sentido hacerle Chirrido con Grimer y después cambiar y perder un turno. No tiene mucho sentido, aunque tiene sentido mucho en el sentido de la cooperación. Pero es que Grimer es un poco más como que, tipo, te anulo, me reduzco, te bajo la precisión, te fastidio. Creo que estamos bien como estamos por el momento. Por alguna razón estoy rechazando todos estos nuevos movimientos que son buenos. Son buenos, literalmente. Pero no sé. Invernar. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo? Ya lo leí mal. Invernar. Invernar. Pokémon. Invernar. ¿Eh? Invernar. 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 Bueno, no sé, chicos, no sé. No sé qué Pokémon es ese. Bueno, me soñó a tipo hielo. Entonces, elijo a este. Ah, ok. Ibizor. Perdón. ¿Qué pendejo soy? Bueno, en fin, este... Ibizor es de tipo planta... De tipo planta veneno. Entonces, vamos a sacar a Jasmine. Sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de problema. Usado el Saroma. La evasión bajó. No pasa nada. Vamos a hacer nosotros un ataque ala, si les parece. Un ataque ala para ver si lo logramos enviar para su casa. Vale, perfecto. Excelente. Mira, a él también le regalaron un Ibizor. Qué loco. Bueno, un Benozor. No pasa nada. O es la pre... ¿Cómo se llama la pre-evolución? Benozor. Este... No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo exactamente. Pero bueno, chicos. Lo que sí puedo decirte que hicimos fue enviarlo para su casa. Se quedó en silencio porque es débil. Perdí. Obviamente perdiste, brother. Con tres pokémons. Literalmente de esa... Con esa... No sé. Este tío. Me vuelvo a ver de gal. Gracias, Mega. Debe ser muy duro eso de ser entrenador. ¿No? No quiero que Blasco sufra por ello. Blasco. ¿Por qué esa necesidad de ser más fuerte? Volvamos a casa. Te están esperando. Ey, Blasco. Pero ey. Ey, Blasco. Tampoco así. Mega. Tú debes ser quien ayudó a Blasco a capturar su primer pokémon. ¿Por qué no vienes a visitarnos a Verdegal? A Blasco le hará mucha ilusión. Este... Podría ir a Verdegal. Pero no. No estoy del todo seguro. La verdad. Sí, no, no. Esto... Fíjate. Tengo un poquito de miedo. Literalmente. Porque los pokémons que tiene el líder están a nivel 35 y tengo miedo. Oh, vienes de visita. Muchas gracias por pasarte. Te diré una cosa. Espero que no te asustes. Ja, ja, ja. Érico te retará a dos combates. ¡Ah! Lo sabía. Aquí se confirma lo que me dijo Leonidas. Ajá. Érico te retará a dos combates seguidos. Será mejor que te preparas. Oye, oye. No tiene mucho sentido entonces enfrentarnos con desventaja de nivel, ¿sabes? Porque es como que... Este... Brother. Si tenemos desventaja de nivel y... O sea, nos va a partir la madre y perderemos vida sí o sí. Entonces, oye. ¿Qué deberíamos hacer? Ahora me estoy sobre... Replanteando lo que dije al inicio, ¿sabes? De que íbamos a estar hasta el nivel 35. Este... Este... Literalmente me quedé en blanco. No sé si quedarme hasta el nivel 36. O... O... Ni siquiera eso. Hasta el nivel 35 igual. O sea, estar por lo menos igualados el nivel. Yo creo que podría ser una buena... Una... Una... Una buena... Una buena elección. A ver. Hola. ¿Te gustaría que evalúe alguno de tus pokémons? Sí. ¿Por qué no? ¿Cuál es el que más tenemos tiempo aquí con nosotros? Ya ni me acuerdo. ¿Será Jazmín? Jazmín, ¿verdad? ¿Qué quiere que evalúe? No sé. Eh... UBs. Eh... De puntos de salud 70. Ataque menos... Eh... De defensa 23. 66, 54, 25, 25, 26. Ok. Esas son cosas de pros, ¿verdad? Yo me... Procedo a irme. Procedo a retirarme. Este... Yo dije... Bueno, en fin. No me interesan los UBs que tenga porque literalmente eso es lo que hay, chicos. Literalmente nosotros solo nos podemos dejar llevar por los tipos. Pero Mega ya curaste. Sí, lo sé. Pero es que tengo miedo. Bueno, en fin. Este... Ruta 111. Sería interesante. Este... Ver si podemos capturar un Pokémon por aquí. A la madre. Pero esta vaina está vacía. Esta broma está vacía, chicos. ¿Qué onda? Eh... Ves esa roca y he intentado golpeándola. Ajá. Ok. Mira, esta vaina está vacía, chicos. Literalmente no podemos capturar nada. A ver. ¿Y tú? Hola, viejero. ¿Quieres aceptar el reto? No. 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 Aquí es donde venden refrescos, ¿verdad? No, no quiero. No quiero aceptarle el reto. Me voy para el carrizo. Este... Literalmente... Sí. No sé. No sé. Le agarré miedo a los retos. Esto. Bien. Perfecto. Eh... Ahora bien. ¿Será que deberíamos entrar? Tengo miedo, chicos. Tengo mucho miedo. Literal. Mira, aquí hay otra ruta. Es verdad. Aquí hay otra ruta. Ruta 117. ¿Será que hacemos un combate doble? ¿Será que hacemos un combate doble, chicos? ¿Será que aquí hay algo? No sé. Ni idea. Tengo miedo. No sé qué hacer. No sé qué hacer. ¡Ay! ¡Dios santo! Dios santo, más usted. La habilidad que he desarrollado entrenando no tiene límites. Me cago en todo. Por Dios. Agarré miedo, chicos. Ayúdenme. ¿Por qué no terminé el video? Ya llevamos 20 minutos. No puede ser. Bueno, tiene un solo Pokémon. Bueno, pues nada. Excelente. Pero un solo Pokémon puede ser capaz de partirnos la madre. Literalmente. Bueno, bueno, bueno. Parece ser que te metiste con el ave equivocada. ¡Danza Pluma! Usa el boroto. Me cago en todo. ¡Cuidado! Ok. Bien, perfecto. Vamos a hacerle una Danza Pluma. Vale, nice. Le bajamos mucho, mucho su ataque. Vale, perfecto. Excelente. Dodirio está montando un alboroto. Vale, pues nada. Esto... Bien, perfecto. De defensas tiene 50. ¿Y cuánto tiene anfaros de defensa? 64. Una locura la defensa de anfaros. Vamos a cambiar anfaros. Vale, perfecto. Excelente. Gametos me gustó haberle hecho esa bajada de ataque porque es bueno. ¿Ves cómo se nota? Bien, pues nada. Nosotros vamos a hacer una onda voltio. Vale, perfecto. Que usa el boroto. No pasa nada. Cuidado. Excelente. Vamos a hacer nosotros un onda voltio para tratar de enviarlo para su casa. Vale, perfecto. Ahora te va para tu casa. Excelente. Lo raro es que no se paralizó. Me quedé así como que wow, amigo. De verdad. No te paralizaste. Qué cosa tan loca. Bueno, pues nada, chicos. Este... Fíjate. Tenía planeado que si jugar contra los súbditos para luego leveliar, llegar hasta el nivel 35. Pero eso lo podríamos hacer en el siguiente episodio. Vale. Mira, vamos a hacer un pacto. No voy a grabar hasta que ustedes me digan. Ustedes, chicos. Oye, ya va. Un momento. Igualmente... Es que no se lo puedo dejar en los comentarios tampoco porque no me voy a hacer. No me voy a acordar. Vamos a hacer algo. Por ejemplo, si hoy en Venezuela es domingo y se sube este video, o por lo menos cualquier día que no sea viernes ni jueves, se sube este video, Ustedes me dirán cómo les gustaría que hiciéramos. Si jugáramos con los súbditos, luego leveliáramos hasta el nivel 35, o qué recomendarían ustedes. Ustedes saben más que yo, chicos, literalmente. Entonces, bueno, chicos, vamos a dejar el video por acá. Espero que les haya gustado. No voy a grabar más Pokémon hasta que se suba este video. Espero, por favor, que funcione esta técnica porque, la verdad, tengo miedo. Tengo mucho miedo y voy a esperar. Voy a esperar simplemente por sus... Este... ¿Por cómo se dice? Por sus recomendaciones, ¿vale? Entonces, bueno, no voy a jugar más hasta que se suba esto. Bueno, chicos, vamos a dejar el video por acá. Espero que les haya gustado. Dejen su like. Compártanme, comenten, deseo me gusta, todo lo que quieran. Y, bueno, chicos, nos vemos en la siguiente. Bye, bye. Chau.